¡Qué mariecho! ¡Hola chicos enemigos a mi canal! ¡Yay! ¡Vuelta bebé! Voy a ir a la playa y me voy a convertirme en bebé. ¡Yay! ¡Yay! ¡Carazón! ¡Lo quiero mucho! ¿Vas para la playa, María? ¡Sí! Aquí tengo un flotador. ¿Llevas un flotador? ¡Sí! Para que no me jona. ¿Para no hundirte en la piscina? ¡Sí! Mi papá me llevó una piscina marrón. Tenía miedo en la piscina. ¡Mamá! Tenía miedo. Aquí está la otra. Ya la compró mi papá allí. ¿Y vas a actuar como bebé? ¡Sí! Le voy a decir ñaña, 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 ñaña. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¿María? ¡Wow! ¡Hola, chicas! ¡Estamos en la playa! Estamos en una lancha. Sí, estamos en una lancha. ¿En el mar? Sí, en el mar. ¡Ole, hace un río esto! ¿Hace ruido la lancha? Sí. Hace ruido. ¡Chico, me agarra malita! ¡Qué herido, papá! Pueden agarrarla, no hacen nada. No hacen nada. No, miren. Esta es una estrella. Señale la estrella de Marcos. ¡Papá! Señale la estrella. Uy, la estrella es ahí. ¡Papá! Esos crecen hasta aquí también. ¡Papá! Tal vez unos 15 segundos. ¡Está muy salada el agua, mamá! Está muy salada el agua. ¿Te gusta? ¿Ya viste las estrellas de Marcos? ¡No, no voy! ¿Ya viste las estrellas de Marcos? ¡No, no voy! ¡Lameo ese! ¿Cómo lo agarró? Ya que la carne de abajo las puntas son cortas. Pero es como una redaña. ¡Papá! ¡Lameo ese! ¡Lameo ese! ¡Lameo ese! ¡Lameo ese! ¿Te tomaron fotos ya? Sí. ¿Te vamos a dejar ir? Sí. ¡Ah! ¡Se va a dejar ir! ¡Lameo! ¡Lameo ese! ¡Lameo ese! ¡Mamá! ¡Lameo ese! ¡Mamá! 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 Mira, ve, ya saliste. ¿Qué? ¿Otro video? ¿Pues otro video? ¡Oye chicos! ¡Eras ahí maletés! ¡Mamá! ¡Mamá! Bebé, marie, marie es una bebé y estamos en la playa. Marie es una bebé. ¿Cómo gatea la bebé marie? Bebé marie, ¿cómo gateas? Así gatea la bebé marie, chicos. ¡Vete bebé marie! ¡Guau! ¡Mamá! 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 Estamos en la playa con mi hermano Ita! ¡Ahí está bañando! ¿Por ahí está bañando Ita? Sí, pero no quiere comer. ¿Tú estás tomando sopa de pollo? Sí, pero me gusta, pero no me gusta la papa. Pero tú eres una bebé, ¿y cómo le hacen las bebés? Le hacen ñaña, ñaña, y así les gatea, así. ¿Así gateabas allá en la playa? Estaba gateando y te hacía... Sí, tomando leche. ¿Y estaba gateando? Sí, porque no me gusta gatear. Mañana hice otro video de bebé, otro video, otro video en el mall. Pero este video tú tienes que actuar como bebé. Ay, pero es que no me gusta. ¿No te gusta actuar como bebé? No. ¿Y los chicos piensan que te gusta porque hasta pamper usas en los videos? Ay, pero es que ella usa el mall. ¿Le pusiste pamper en el mall? Sí, con la Epir, con la Epir, mi prima Epir. Y se le dio, le di Epir. ¿Cómo le dice, Epir? Le di Epir. Pero yo le di Epir, mi prima, pero ahorita no le di a la prima. Pero ella, mi prima, no me conoce ella. ¡Guau, bebé Marie, puedes nadar! ¡Guau, bebé! ¿Eres una bebé que puede caminar adentro del agua? No. No, 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 no. Bebé Marie, ¿quieres que nos deslicemos por el tobogán? No, estoy chiquita. ¿Estás chiquita? Y no quieres deslizarte en el tobogán. No, porque soy una bebé. ¿Eres una bebé? Sí. Pero las bebés no le tienen miedo al tobogán. No, porque me hacen miedo a mí. ¿Qué encontraste? Una bolsarita. ¿Quién quiere? Mírame. Guau, ¿vamos a deslizarnos por el tobogán? No, 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 no. ¿Quieres que Ethan, tu hermano, se deslice por el tobogán? Sí. Vamos, Ethan, a deslizarnos por el tobogán. Marie va a esperarte abajo. Vamos, Marie. Tú la esperas a la parte de abajo. Vamos, Ethan, vamos. Vamos. Vamos, Marie. Tú la atrapas, Marie, ¿ok? Tú la dices. Uno, espérate, espérate, Marie. Espérate, espérate. Tú la dices. Dale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Marie, Marie! ¡Marie! ¡Ché! ¡Me gusta! ¿Qué pasó, bebé Marie? ¿Te golpeaste? ¡No! ¡Ay, pobrecita la bebé Marie se golpeó, chicos! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡El ojo de los lentes! ¿Los lentes te lastimaron los ojos? Sí, ese, ese no. ¿Solo de este ojo? Sí. Solamente ese. ¡Pobrecita la bebé Marie, chicos! ¡Se golpeó! Nada, bebé Marie. ¿Los chicos quieren ver como nada la bebé Marie? ¡Guau! ¡Guau, bebé Marie! ¡Guau! ¡Me gusta como nadas! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Toma! ¡ relationships! ¡Me gusta! ¡Ah! 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 ¡Oh! Juega con un chorrito de agua, mira, ahí hay un chorrito de agua. Wow, miren chicos, la bebé María está jugando con un chorrito de agua. ¿Estás feliz bebé María? ¿Estás feliz? Mira, encontramos un pavo real María, wow, qué bonito, mira, no, no, espérate, vamos a enfocarlo bien de cerca chicos, encontramos un pavo real. Hay otro, wow, mira María, camina María, camina, camina, vamos otra vez, no le espantes, espérate, despacio, despacio, vamos despacio, vente, hay muchos, miren. Hay muchos, vamos, wow, María, mira, qué bonito, hay otros, wow, chicos, encontramos muchos pavos reales. Sí, vamos a acercarlos mucho. Acercámonos un poco María, no los vayas a espantar. No, 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 espantáles. No, 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 espantáles. Despacio, 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 despacio. Despacio, espantáles. Wow, miren, hay muchos pavos reales. Sí, hay muchos pavos reales. ¿Te gustan, María? Sí, aquí otros, acercámonos. Miren ese pelaje, chicos. Sí. Miren ese pelaje. Mira qué tiene. María, lo encontré aquí, eso. Está muy bonito. Sí, sí, vamos a acercarlos poco. Mamá, ve a papá. ¿Te gusta, María? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Lo vieron ya? Vamos, ¿dónde está papá? Vamos a la habitación. Hola, al cuarto. Vamos. Aquí estamos. Aquí voy a dormir. Tal vez señale algo acá. Me voy a señale algo. Mirá. Mirá. Que señales la habitación a los chicos Les voy a señales Yo voy a dormir aquí A ver si prende la rámara A ver si prende la luz Lo prendo Tengo la luz que no puedo prenderla ¿Cómo le hace la bebé? ¡Niña, ñaña! ¡Niña, ñaña, ñaña! ¿Vas a gatear? ¿Vas a gatear? ¡Sí! ¡Niña, ñaña, 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 ñaña! Hola chicos Voy a gatear ¡Niña, ñaña, ñaña! Esas son a mi María ¡Sí! ¿Qué color son? Son María Cuéntalas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, nueve Tíralas Hino Dos, dos, da, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Tíralas Un oto Tíralas Un oto Hino Tíralas 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 ¿Vas a gatear como los bebés? Sí, porque no está gateado. ¿Cómo le hacen los bebés? ¿Cómo le hacen las piernas? Tome tu tiempo para las barras, los bebés que están buscando. Está bien. ¿Qué tal? ¿Y tú está hecho? ¡Cantando ensmuja! ¡Vamos! ¡Down por esto! ¡Cantando para otro lado! ¡Lo hayan! ¡Rejez голов 2! ¡Me hará una madre! No, creo que no pueden hacer eso ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí no está alto. Vamos allá. Aquellos son de niños. Vamos, vente. Ahí puedes. Mamá, aquí juegan. ¿Te gusta ese? Sí, me gusta. Ahí está, la bebé Marie. Ese está alto, Marie. Vamos, bebé. ¿Te vas a deslizar? Vamos, bebé Marie. Vamos, bebé Marie. ¿Ese, bebé Marie? ¿Quieres subirte a este, bebé Marie? No, ese no está. ¿Te gusta ese? Sí, quiero ese. Encontramos a la bebé Marie. Chicos. La bebé Marie está montada en una tortuga. Es una tortuga. Ahí hay una más pequeña atrás de ti, Marie. Esa es la tortuguita para las bebés. Y ahí hay una casita. ¿Esa es una casita para hacer comida? Sí. ¿Qué nos vas a cocinar? Me vamos a cocinar una comidita. ¿Una comidita vas a hacer? Sí. ¿Qué comida? Un huevito y una jamonita. ¿Un huevo con jamón? Ajá. Aquí no hay jamón. ¿Qué encontraste? No, 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 no. No hay nada. No hay nada. Hola, María. ¿Te gusta? ¿Para los bebés? ¿Es una mesita para bebés? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Oh no, la bebé María está llorando y no traje su chupete Dejé el chupete de la bebé María en la habitación Vamos al otro bebé María ¿Te gusta ese? Le gusta mucho chicos a la bebé María el carrito Ya va varias veces, calando en él ¿Te gusta bebé María? ¿Puedes manejar bebé María? ¿Quién te enseñó? Mi papá ¿Tu papá te enseñó a manejar bebé? ¿Otra vez? Abajo Eso Eso, la bebé María ya puede aprender a manejar chicos La bebé María está gateando Se está divirtiendo bebé María en la playa Se está divirtiendo bebé María en la playa El chupete Ahí está Segebore está rica el agua ah 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 ¡Ah! 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 Puede gatear a la Loria, Mariel. ¿Puede gatear? ¡Ah! 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 Como más de todas. ¡Ah! ¡Ay, la bebé María se mojó toda, chicos! Chicos, ya estoy en la casa. Espero les haya gustado el video. Aquí es el canal y denle like y comparte con los amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!